Hola a todos, hoy 6 de septiembre conmemoramos 189 años de vida de la Universidad Autónoma de Zacatecas y 53 de autonomía de la más noble institución de los zacatecanos. Esta, la máxima casa de estudios y la institución más sólida académicamente de nuestro estado. Hoy quiero felicitar a docentes, trabajadores y estudiantes por ser parte de esta noble institución que trabaja todos los días por la reconstrucción del tejido social. Siéntanse orgullosos de ser parte de la UAS. Y no se les olvide, somos arte, ciencia y desarrollo cultural. Muchísimas felicidades.